Voy a comentar este libro de Catherine Millet que se titula El arte contemporáneo, traducido en la editorial La Marca de Buenos Aires. Es la traducción de este libro titulado El arte contemporáneo, Historia y geografía, publicado por la editorial Flan Marrión en su colección Champs. Es un libro originalmente aparecido en París en el año 2006, pero en realidad se trata de una versión mínimamente actualizada del libro que publicó también en Flan Marrión en la colección Dominos en el año 1997. Catherine Millet es la jefa de redacción de la revista Art Press que fundó en el año 1972 y ha escrito libros, por ejemplo, sobre Dalí, un libro también publicado en Ganimar en el año 2005. En la traducción de la editorial La Marca han quitado el subtítulo, este subtítulo de Historia y geografía, y también tengo que decir de ese sentido que se trata de una traducción realmente muy mal realizada que tiene tremendos defectos, por ejemplo, cada vez que se dice Bienal de Venecia traducen aquí del francés Bienal de Viena y hay muchos defectos, en realidad fruto de desconocer la terminología y también de tener bastantes confusiones. Por otro lado, el propio texto en francés no es que sea nada brillante y se trata de un libro que lo voy a comentar, pero también señalando que no es precisamente santo de mi devoción. Conocí hace muchos años, cuando estaba en la historia de Estética y Teoría de las Artes, trabajando como coordinador académico y más adelante como su director, a Catherine Millet. Estuve cenando con ella en Madrid, era una crítica a la que había leído bastante en la revista Press, sin interesarme mucho su trabajo, pero a partir del contacto personal ya se añadió el que no me cayó nada bien y que además me parecía una persona realmente tremendamente vanidosa y con una preparación bastante escasa. Este libro del que voy a hablar es sin duda un ejemplo de ello, es un libro dividido en dos partes, el primero se llama El mundo del arte y el segundo la realización del proyecto moderno. En su prólogo comienza señalando que sin duda el arte que se produce en un momento dado no siempre es un arte contemporáneo, que hay arte que se despliega en el presente que puede ser un arte de carácter tradicional. Bueno, va hablando aquí de un contexto que está muy marcado, que es evidentemente la geografía del arte francés o de lo que le llega a un francés sobre lo que está sucediendo en el arte internacional. También recoge las polémicas que se produjeron en el año 1997, cuando aparece la primera versión de este libro, especialmente de la mano del ataque que hizo Jean Baudrillard en una serie de artículos publicados en los periódicos, cuando acusaba al arte contemporáneo de ser una completa nulidad. Plantea de una forma muy poco elaborada cuando se produce el nacimiento del arte contemporáneo partiendo de una reflexión de Jean Clerc en su libro La paradoja del conservador en el que dice que el museo de arte contemporáneo le parece un absurdo terminológico, algo que también decía Gertrude Stein cuando decía que el museo de arte contemporáneo era una contradicción en términos. Jean de Beau en unas reflexiones sobre el museo de arte contemporáneo dice que el museo de arte contemporáneo se ocupa por definición del cambio en el arte y de eso se deduce inmediatamente que el museo de arte contemporáneo altera de manera continua un sistema que busca el equilibrio y así provoca tensiones y le complica la vida al público. Carl Gertrude Stein Millet dice que cuando realizó este libro planteó una encuesta por un lado de directores de museo y también a comisarios para que le dieran su opinión de que entendían por arte contemporáneo y bueno, tiene esta pretensión de ser un libro de sociología cuando en realidad es un libro más bien doxográfico o absolutamente diletante. Subraya que en cierta medida se ha venido a convenir que el arte contemporáneo comienza en algún momento de los años 60 pero también para otros a partir del año 1989 se daría el pistoletazo de salida de lo contemporáneo con la caída del Muro de Berlín y el final del Apartheid aunque en realidad sería con exposiciones como Buen Actitud de Keynes Fons de Harold Scheman en la Kunsthalle de Berna cuando comenzaría a tratarse toda esta cuestión de lo contemporáneo o a tener forma. Las vanguardias dice de comienzos del siglo habían atacado ya furiosamente las convenciones y habían jugado al papel de aprendiz de brujo pero fue durante la eufórica década del 60 cuando estas prácticas se generalizaron beneficiándose de una atmósfera de libertad que sin duda los pioneros no habían tenido a su alcance y es en esa atmósfera de libertad donde el arte contemporáneo continúa floreciendo hoy en día y son estos debates sobre el arte contemporáneo los que han atravesado las problemáticas sistémicas en la crítica, en la teoría, en la estética, en el museo. También señala en la página 24 que cuando Escombrick actualizó su historia del arte tomó nota de algo. En 1950, fecha de su primera edición de la obra opinaba que el público se mostraba definitivamente hostil a los movimientos revolucionarios del arte del siglo XX y 15 años después, sin embargo, observaba que el arte moderno había triunfado por completo. El arte moderno que triunfó es aquel con el cual la sociedad por fin se siente en sincronía. Esto es el arte contemporáneo. El arte contemporáneo que unifica la modernidad marcada por una serie de estrategias de ruptura. El arte se volvió contemporáneo porque comenzó a hablar de la vida cotidiana y comenzó a realizar el proyecto moderno en el sentido de Valéry, en el sentido de ese Valéry que piensa Catherine Millet que ha sido actualizado por los decolajistas franceses, por el nuevo realismo y el cartelismo, por ejemplo, de Raymond Heinz. Es como si fuera una dimensión del flâneur bodeleriano y sobre todo nos sitúa en la naturaleza urbana, en la naturaleza industrial. Para el historiador Marc Fumagoli, el arte contemporáneo sería, en cierta medida, un modo de subvertir la modernidad, entendiendo para Marc Fumagoli que la modernidad sería principalmente una estética forjada en París a principios del siglo XX, mientras que el arte contemporáneo sería la cooptación o, digamos, la absorción y la usurpación por parte de ese arte moderno a partir del mercado estadounidense. Esto es ya en los años 60. Esta tesis que desarrolló con mucha más consistencia, como sabemos, Serge Ilvo en su libro Como Nueva York robó a París la capital del arte del siglo XX. Bueno, ese mundo ha ampliado el arte, tiene que ver con la estetización de la vida cotidiana que se emprende a partir de la escuela de Hul, pero sobre todo con el arte pop, con el nuevo realismo y sobre todo como el arte pop aparece como algo que está situado en la brecha entre el arte y la vida cotidiana. El crítico de arte Lawrence Holloway polemizó con Clement Greenberg en torno a la cuestión del kitsch y alentaba a una implicación de eso que llamamos arte y vida para llevar a una nueva configuración cultural. Bueno, el postmodernismo aparece en algunos momentos también en este libro de Cazerín Mayer diciendo que se trata de una revisión de los iconos del modernismo y de los estereotipos de la vida moderna amplificándolos y pervirtiéndolos en una dimensión irónica. ¿Qué es lo que sea el postmodernismo para Cazerín Mayer? Es una cosa en la que no se puede entrar ni salir dado que hace unas consideraciones sobre el postmodernismo absolutamente banales y carentes de cualquier elaboración. A veces está hablando del pop, de repente habla del postmodernismo o vuelve al action painting de la mano de Harold Rosenberg o se dirige a hablar de la obra de Passarelli en un barullo aquí teórico realmente muy fuerte. Cuando habla, por ejemplo, del artista a un hombre como cualquier otro habla del mundo ampliado del arte de la mano de Rosenberg hablando de un arte expansivo y permeable y también como esto sucedería más adelante con la exposición Mitologías Cotidianas que se montó en París en el año 1964. También vuelve una y otra vez a Marcel Duchamp en una interpretación bastante torpe de los planteamientos duchampianos como si fuera el mayor de los arbitrarios y va intentando mostrar cuál es la temporalidad del arte contemporáneo en el que en cierta medida se produce una gran amnesia y aparece una dimensión de lo caótico o de lo aleatorio o incluso una amnesia selectiva que analiza aproximándose en un término demasiado intenso para lo que hace Catherine Mille a la obra de Andy Warhol. Bueno, nos viene a decir que este efecto de novedad tuvo una fecha crucial justamente hace 50 años en 1969 cuando tuvieron lugar las exposiciones la ya mencionada o en Acti Vickens Fonds de Harald Seman en Berna o la exposición Op Lose es Reven literalmente clavijas cuadradas en Agujeros Redondos en el Stedelijk Museum de Amsterdam o Concepción en el Museo de Leverkusen y cómo en estas exposiciones se descubrieron nuevas formas de arte y que causaban en algunos un cierto estupor. También va a señalar cómo va a aparecer la idea del arte como evento pidiendo al público una participación algo que analiza de la mano del conocido libro de Humberto Eco Obra Abierta, Ópera Aperta pero también con las actividades del grupo de investigaciones de arte visual que se desplegó en París a final de los años 60 nos dice en la página 44 que en medio de este caos de deconstrucción reconstrucción el readymade ocupa un lugar preponderante ¿fue ese pregunta el disparador del arte que vino después o fue su perdición? Los creyentes del arte contemporáneo y sus detractores siguen enfrentándose y especulando al respecto Marcel Duchamp dijo que uno puede hacer que el público se trague cualquier cosa y de hecho se tragaron el readymade su famosa fuente esa fuente que atacó Pierre Pinonchelli en dos ocasiones con un martillo y que desaparecida como todos sabemos Marcel Duchamp volvió a firmar ocho ejemplares de la fuente en el año 1964 Bueno, analiza qué sentido tiene lo performativo en el arte también habla de las obras siempre frescas y del papel del curator en una página bastante curiosa donde dice que hay una obra de Giovanni Anselmo formada por dos bloques de granito entre los cuales queda fijada una ensalada recién hecha unida por un hilo de cuero si la ensalada se seca y se marchita el bloque más pequeño se cae Bueno, una ensalada no es una ensalada es una obra de Giovanni Anselmo en la que lo que hay allí es una lechuga y este tipo de aproximaciones revelan que Caterine Millén no es precisamente la persona más sofisticada a la hora de interpretar el arte Luego va a analizar o va a mencionar la crítica a la sociedad del espectáculo de Guidevaux para hablar de la impresión de que estamos en un presente eterno en una dimensión del tiempo inmovilizado y también en un momento en el que el tiempo ya no es el principio de disolución y de destrucción sino que es un espacio en el que tomamos posesión de nuestra vida como dije en esta traducción hay una cantidad importante de ratas por ejemplo en la página 52 se dice en los años 50 Rauschenberg no estaba muy lejos de esta filosofía cuando hablaba del action painting no es Rauschenberg es Harold Rauschenberg que es una rata que aparece en distintos momentos también se aproxima a un libro muy interesante de hace años del 65 de Hilo Dolfles Nuevo y Riti donde dice que uno de los aspectos más singulares del momento histórico que estamos atravesando reside quizá en el hecho de juzgarse histórico y ocuparse más del hoy que del ayer como si la historia comenzara solamente cuando su curso ya hubiera terminado cuando su estudio ya no pudiera definirse como tal también nos habla del arte contemporáneo como cuestión de palabras a partir por ejemplo de la noción de inexpresionismo que puso en marcha Germán Oceland pero también a partir de la cuestión de la transvanguardia de Aquile Bonito Oliva y como estamos en un momento de sobrepuja y de inflación y de deflación en el mercado artístico y como a partir de Aperto en la Bienal de Venecia se van a producir una serie de movimientos de transformación del arte contemporáneo que supone la aparición y la emergencia de nuevos artistas pero también un cierto regreso a la pintura que es algo que sin duda se ve que le interesa aquí a Catherine Millet que habla de que sucedió con el regreso a la pintura y por ejemplo el papel que tuvo un artista ya canónico como Ansel Kieffer luego va a plantear una topología pretende ya del arte en la que va mostrando como desde Documenta 5 de Harold Scheman del año 1972 y luego más adelante con exposiciones como High and Low en el MoMA Alto y Bajo o la que Pompidou montó de Arte y Publicité Arte y Publicidad se va a ir cuestionando la dimensión del arte con toda aquella cuestión de la barrera entre alta y baja cultura en la página 68 le concede una enorme importancia a la exposición Magiciens de la Terre Los Magos de la Tierra que se montó en el año 1989 que dice que sugirió una visión mundial global y global del arte antes de que se impusiera el igualitarismo postmoderno bueno esta idea de que en el 89 se estaba imponiendo el igualitarismo postmoderno con independencia de lo que signifique esto de igualitarismo postmoderno es absurdo porque en el año 89 ya se llevaba más de una década de discusión sobre el postmodernismo lo que revela que aquí Cacé y Millet está absolutamente despistada también esta exposición dice que en cierto modo la exposición hacía realidad el universalismo con el que habían soñado las vanguardias históricas aunque con una gran diferencia ya no se trataba de congregar a los artistas bajo la bandera de la forma artística más avanzada del momento como Marinetti había hecho a comienzos del siglo al celebrar el germen del futurismo por toda Europa sino al contrario de mostrar los cruces entre la modernidad y las prácticas tradicionales rituales o consideradas primitivas bueno no tiene ninguna perspectiva para analizar Magiciens de la Terre ni para subrayar cuál es el tipo de etnocentrismo antropología y eurocentrismo que caracterizaba la exposición que luego pone en relación con la muestra Primitivismos en el arte del siglo XX organizada en el año 64 en el MoMA viene a decir que el mundo se ha convertido el arte en una suerte de tierra de acogida y viene a hablar de la globalización como una esperanza más allá del posmodernismo del reciclaje y esto sin duda es una concepción absolutamente delirante da una pequeña pincelada del papel que tuvo la estética relacional que dice que no dejó una marca profunda en la historia del pensamiento estético como lo hicieron teorías de sus predecesores a lo mejor se refiere a la transvanguardia de Aquile Bonito Oliva y me parece que esto también es absurdo porque si ponemos ahora el peso que tiene en el presente la transvanguardia italiana de Aquile Bonito Oliva o sus teorías del autor como traidor traductor y la estética relacional Nicolá Burrio con independencia de que nos parezca flojo el planteamiento de Buguio no cabe duda que ha tenido más incidencia en los debates estéticos contemporáneos Buguio que Bonito Oliva o por lo menos de momento nos parece así bueno va señalando por ejemplo cosas que revelan lo viejuno del libro y lo mal enfocado que está cuando dice que Jasper Young es el artista contemporáneo más caro ni lo era en el 97 ni lo es en el 2019 o por lo menos esto tendría que haberse actualizado y a partir de aquí comienzan a aparecer infinidad de ratas en la traducción cuando dice que el evento de mayor antigüedad es la Bienal de Viena y sin duda es la Bienal de Venecia en el original se dice Bienal de Venice Bienal de Venecia pero aquí lo traducen fatal porque parece como que el traductor tampoco es nada sofisticado ni es capaz de entender las palabras de las que estamos hablando bueno a veces cuando comenta que se yo por ejemplo la pieza de Tino Segal en Fris con aquellos niños que recibían a los visitantes cantando y haciendo coreografías y viene a comentarla dice como una forma de Art Fair Art arte de feria de arte pues también revela que no está haciendo ningún tipo de análisis serio en el libro que comentaré más adelante de Dorotea Fan Antelman como hacer cosas con arte hay un capítulo entero dedicado a Tino Segal en el que precisamente habla de esta obra y nos muestra cómo se puede hacer crítica y teoría hoy lejos de estos planteamientos panorámicos como el de Cazeray Millet que no vienen a aportar nada también nos dice que el abandono de las ideologías de las que se había nutrido la modernidad así como la subsecuente indiferencia hacia toda reflexión teórica dejaron el camino abierto a la arbitrariedad del gusto bueno evidentemente aquí se permea un cierto deseo de un retorno del criterio de la calidad del final del relativismo y la arbitrariedad del gusto solo que se dice de una forma tan viejuna y carente de criterio a su vez que no tiene casi sentido que le prestemos atención se habla luego de la importancia que tienen los museos y como han ido apareciendo museos por todo el mundo dice que el museo de arte contemporáneo y el White Cube según habría comentado Thomas Crowe viene del loft de paredes rectilíneas y limpias y que esto es una influencia en la construcción del cubo blanco bueno bastaría haberse leído el libro de Brian O'Doherty dentro del cubo blanco para ver que no viene de ahí que no viene del loft sino que es una evolución mucho más articulada que la que aquí se viene a considerar bueno también nos habla de que no conoce ningún libro que se ha ocupado de los pintores de fin de semana bueno la Bienal de Lyon hubo precisamente una aproximación entre arte contemporáneo y pintores de fin de semana y que tal vez serían buenos también habría que hacer una historia de los críticos de fin de semana o de los críticos absolutamente diletantes que tampoco se preparan nada y también nos dice bueno que va escribiendo así un poco caóticamente dice en 1970 ¿cuántas obras habrán desaparecido cuando una vez terminada la exposición se limpiaba el museo y esos materiales seguían su propio camino hacia la basura? un tema que a mí sí me interesa las obras que han sido limpiadas pero que aquí también se puede haber limpiado de paso este libro que pues como digo es bastante flojo y bastante anómalo la segunda parte más breve que la primera comienza con una frase singular dice para no seguir perdiéndonos en el campo de la creación contemporánea nos gustaría elevar un poco el debate bueno elevarlo no lo lleva nada al contrario lo mantiene al ras de suelo o por debajo del nivel del suelo como una especie de actitud de reptar sin entender de qué se está hablando y este elevar el nivel del debate pues nada es hablar de Barnett Newman de lo sublime ahora bueno hablar mencionarlo hablar de Roman Opalka de Onkawara de su date painting de su pintura de dotación de la búsqueda de la realidad por ejemplo en la exposición del año 1968 de Art of the Real con artistas como Donald Yad o como Cal André de las reflexiones sobre el modernismo y la pintura moderna de Clement Greenberg del por surfaz de lo que ha sido el arte iconoclasta y de cuál es el destino de la civilización lo que en cierta medida viene a decir que para ella elevar el debate es hablar de pintura de ese retorno al orden o de esa obsesión por la pictoricidad bien es verdad que luego habla de El cuerpo hoy y de cómo se encuentran en obras como las obras de Gilbert and George de Gada Amer o hace un comentario a la carrera de Post Human da la impresión de que fuera este libro únicamente el resultado de al trabajar en una revista de arte como redactora pues de ciertas notas críticas o una especie de pseudo cuaderno de bitácora que es mejor haberlo publicado como si fuera un diario y que le sirve cosas que fue escribiendo o que fue viendo para ensamblarlas para preparar este pastelón que no tiene ni pies ni cabeza ¿no? Bueno viene aquí a subrayar que en artistas como Vito Alconchi o como Félix González Torres se plantea un tipo de obra social en las que no hay ni sentimiento ni esfuerzo que son obras sociales que no tienen ninguna capacidad de incidencia social en la página 102.4 dice que lo menos que puede decirse es que el deseo de los primeros vanguardistas de bajar las obras de su pedestal se ha cumplido plenamente bueno es algo que no comparto en mi libro Estética de la Crueldad precisamente digo que toda la ideología del desmarcado de la pérdida del pedestal lo que ha hecho ha sido repedestalizar y remarcar institucionalmente el arte de hoy y aquí viene una frase que revela las intenciones de este libro dice mientras más se confunden los objetos artísticos con los objetos ordinarios y se mezclan con la vida cotidiana más dan la impresión de no ser más que pretextos de un comercio en ambas acepciones de la palabra mientras menos reenvíe a una verdad superior una aspiración o una realidad por venir más nos parecerá que la única función de la obra de arte es brindar un lazo social bueno ¿cuál es esa verdad superior? ¿cuál es esa realidad por venir? ¿qué es esto de que nos perdemos en el lazo social? una verdad superior de carácter teológico trascendental el criterio de calidad Greenbergiano el tiempo por venir de una utopía a través del arte bueno sencillamente es algo que se dice que ni se explica ni se desarrolla sino que le lleva a continuar por cualquier lugar de repente puede hablar contra los premios de la mano de un texto del año 55 de André Chastel o de las zonas de sensibilidad pictórica de Yves Klein o de la importancia que tiene las exposiciones que ha hecho Bruno Latour es decir son notas que no darían ni para hacer un trabajo de segundo de grado y mucho menos para hacer un TFG es decir este es el ejemplo de un libro malo de ensayo sobre el arte contemporáneo en el que luego de repente va a hablar de la importancia que tiene la magia o de la importancia que tiene el ocultismo y las realidades ocultas en artistas como Duchamp y como otros y sobre todo como esta dimensión de lo mágico ya parecía o de lo religioso en una exposición en la Art Gallery de Toronto en el año 69 que se llamaba Nouvelle Alchimie Elementos Sistemas y Fuerzas y como en artistas como Bill Viola o también por supuesto en Joseph Boyce esa dimensión de lo religioso y lo chamánico también en James Turrell eran o son francamente muy importantes y es algo que dice que ella no va a aceptar porque para ella se trataría de arcaísmos o que esta tradición arcaica son un síntoma de un tiempo descoyuntado y de un tiempo desquiciado tampoco va a aceptar lo que llama un arte liberado al discurso es decir la primacía de la discursividad en el arte contemporáneo y termina hablando del marco social bueno hablando mencionando este marco social que sería el de la esterilación de la vida cotidiana que sucede por ejemplo con un James Turrell decorando el local de Louis Vuitton en Le Chien en los campos eliseos y como bueno viene a decir que incluso la idea de especificidad del in situ es una idea que habría planteado Daniel Buren cuando en realidad no es ni mucho menos él el promotor de la idea de safe specific work o de obra para sitio específico y termina el libro hablando de como el criterio del contexto en el cual se ubica el objeto que funcionó durante mucho tiempo desde Duchamp cuando colocó una rueda de bicicleta encima de un taburete ya no es viable si no es viable que es lo que hoy es viable tampoco se aclara en ningún momento y dice al final no convendía entonces ahora que llegamos al final de este estudio de la topología del arte contemporáneo invertir la perspectiva bueno y porque no lo has hecho desde el principio ¿no? en lugar de intentar designar explicar o analizar esa integridad tan inconsistente que llamamos arte contemporáneo y que tanta curiosidad suscita dice ustedes mismos lectores ¿qué pretendían encontrar en este libro? examinemos más de cerca esta curiosidad bueno el libro es patético hasta la última línea ¿qué es lo que esperábamos encontrar en este libro? pues bueno lo que esperamos encontrar en este libro un mínimo de coherencia algo de argumentación una buena bibliografía un cierto orden algunos conocimientos algo que nos revele la falta de de discursividad la falta de de perspectiva la cerrazón mental que tiene este libro en el que en definitiva termina diciendo que el arte con demor es un polo de atracción ni más ni menos bueno este libro es el menos es decir el menos el casi nada lo infraleve lo absolutamente superficial termina con un glosario en el que bueno ofrece definiciones mínimas escuetas del accionismo del action painting del antiforma del arte bruto del arte cinético del arte conceptual del póvera del arte sociológico del body art de las combing paintings de la estética racional de fluxus del happening de la no objetividad del minimal art del simulacionismo lo que nosotros llamamos apropiacionismo del suprematismo de la transvanguardia y termina con work in progress diciéndonos que bueno que es una obra en curso bueno esta sin duda fue una obra en curso que empezó en el 97 en flammarion que continuó de nuevo en flammarion ya en el siglo 21 y que ha sido traducido recientemente demasiada vida para un conjunto de notas deslavazadas y carentes de sustancia en fin de cuando en cuando tengo que comentar libros que no me interesan esto lo he realizado tengo que decirlo porque un seguidor de este canal con enorme amabilidad me preguntó que pensaba del libro de Catherine Millet aquí lo tienes me parece un libro absolutamente torpe mal elaborado y carente de interés por tanto es un libro que no recomiendo salvo que alguno quiera hacer lo mismo que yo que es echarle un vistazo a un material que no tiene ni siquiera la cualidad de lo que habitualmente publicamos emborronamos y perpetramos en los suplementos culturales en cualquier caso ahí está la ventaja que tiene la edición bueno en francés es que tiene algunas ilustraciones y bueno algunas fotografías por ejemplo como esta de Andy Warhol en la factory con un montón de botellas de Coca-Cola por delante y con Andy Warhol reflejándose en un espejo y con unos cuadros que se aprecian ahí de Sopa Campbell por detrás y bueno es lo único que me llamó la atención cuando estuve viendo este este libro en el que como digo nada tiene en mi opinión ningún interés bueno amigos me gustaría ser menos duro pero Catherine Millet como digo nunca me interesó y ahora su libro también me parece que es de lo peor que uno puede leer sobre estas cuestiones del arte contemporáneo también me parece que uno puede que es de lo peor